Y bueno que onda amigos aquí estoy con Brandon en un gameplay de Left 4 Dead. Que onda y que es hoy vamos a ver como matan a Hitman una y otra vez. Bueno yo tengo un pequeño mod de Resident Evil 6, que aquí no me acuerdo como se llama esta mona, pero acá tenemos al otro, a Leon creo, o no se como se llama, no este es Leon, el otro no se como se llama. Ah yo quiero ser Leon pero en mi juego tu eres negro y yo soy negra, entonces esto es estúpido. Bueno y pues este es uno de los primeros juegos de Brandon, así que vamos a ver que tal le va. El primer gameplay, tampoco digas el primer juego. Ok, el primer gameplay. La verdad es que no soy muy bueno jugando en PC, eso debes saberlo todos ustedes antes de que empiece. Ok pues vamos, vas. Te sigo, yo muero primero siempre que todos. Ok, ahí voy. Ah que pedo. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí adentro? Muriendo, muriendo aquí, no sé. No, te quedaste en el pasillo. Ok. Acabo de matar a todos. Hay que ir a Nuevo Orleans. Voy atrás de ti. Bueno, por aquí. Acá hay armas. Ese negro con el hacho. Aquí en la mesa. Tenemos que salvar a qué? ¿Hay armas? Sí, en la mesa. No, no, no. Una pistola de marica. Aquí se oye, se oye un punter. Tiene a Hitman, como siempre. No, no me agarró. Vengo a seguir esta negra. ¿Yo soy mujer? No, eres hombre, pero como yo soy la mujer, te odio. Ok. Es que me malzame. Déjame. Ok, ahora vienen un buen de zombies. Oh, shit. Y aquí los mato, como siempre. Listo. Es por acá. Tiene que saber que jugar con un hacha es lo más hombre del mundo. ¿Por qué? ¿A dónde están todos? Acá. Ah, ya los vi, los vi. Había jugado este juego alguna vez, he de decirlo. En el Xbox. ¿Y qué pasó? Y era lo más aburrido del universo. Ah, pero es que ahí no se... Uy, la verdad es que los sentidores son mucho mejores. Voy cargando. Pues por acá. Pero pues cuando eres el novato siempre te boolean. Eso no está chido. Es que casi siempre te sacan, ¿no? ¿Pueden votar para sacarte? No, tampoco. Ah, bueno, o sea, es lo que pasa. No digo que contigo. Sí, normalmente votan para sacarte cuando eres un novato. Estoy matando a todos, estoy mejor que todos. Ya me atoré. Alguien me saca de aquí. Ya me atoré. Ya me atoré. Ya me atoré. Oigan, ya me atoré. Ya me atoré. ¿En dónde? No sé. ¡Cuidado, preve! Ay, ay, ay. Lo único que no está aquí es Hitman, que como siempre, ¿quién sabe dónde anda? Pues es que no sé dónde se quedaron, no los veo. ¡Hay una katana! Pues es que estos monos, no sé qué. ¿Te saliste por la ventana? Pues es que no me dicen. Pero, o sea, ¿ya bajaron o siguieron más adelante? No, no, ya te vi, ya te vi. ¡Vamos, monta casera! Estoy detrás de ti. Ah, ya. La verdad es que no soy muy amante de la escopeta, así que lo voy a dejar ahí. Ok. ¿Por acá? Voy a seguir por el fuego. ¡Maldita sea, muera! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te metiste al fuego? Morí, morí. No sé quién me está matando. Todos, todos, todos a mi alrededor son ya. Pues te metiste al fuego. Tienes que brincar por el medio de la escopeta. ¡Eso es! ¡Así se hace, chaval! Pues es que se atraviesan mis compañeros y les disparo. La verdad es que sabes que estoy muy decepcionado. Nadie se mete a nuestra partida. ¿Cómo tú sabes? Ah, ahorita. ¿Quién me está disparando? Pues también estamos jugando a las 12 y cacho de la noche. Ayer estaba jugando ya a la 1 de la mañana. Tengo que admitir que practico un poco el día de allá. Eres un poco adicto. Y era bastante bueno. Ayer creo que maté como a 3 en una partida. Ahí va una de boomer. ¡Oh, shit! Déjeme, déjeme. Ya, dales allá a todos. No. ¿O no? ¡Uy! Ya que está la... La casita esta. No puede ser. Está de seguridad. ¡Hitman hablas como gay y no te escucho nada! Es que, pues... Están dormidos. ¿Ya llegamos? Ya. ¿Somos masters? Claro. ¡Somos la hostia! Bien, bien. Somos la hostia. Ok, vámonos. Ok. Quita la güerita de ahí. ¡Busquemos ese centro! ¡Ah! Idiota. A veces me dispara siempre. ¡Qué pedo! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Quítate! A ver, compre, compre. Necesitamos un poco de fuego. Un poco de fuego para el time. Por aquí. ¡Oh, shit! Me dio. ¡Quítense! A ver, vamos por el fuego. ¿Estás... ¿Ya te tiró? Lo maté. Lo maté. Soy... ¡Oh, no manches! Soy el dios de este juego. Hitman creo que lo están matando en algún lugar. ¡Ah, sí! ¡Oh, ya me tiraron! ¿Quién se está muriendo? ¿Yo? Déjame, curo. Que estoy seguro que por aquí no era. Los negros en todas las películas siempre los matan primero. Eso debes de saberlo. ¡No, no! Así, ahí viene. No manches. En mi película yo soy blanco. Ese es injusto. ¿Qué es eso? Hitman me robó de una pizza. Mira, la witch. Yo, yo, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Ok. ¡Ay, esa no es! ¿Dónde está? ¡Ah, ya la vi, ya está! Ven. ¡Ah, se está yendo! ¡Hitman, muévete! ¡Dios mío! No sé, no sé quién te ha disparado. Perdón, perdón. Ahí está. A ver, ¿dónde? Mira. Ya la vi a la perra. ¿Le echamos esta? Espera, espera, espera. No manches. ¡No manches! No sé cómo pasó eso. Creo que el juego tiene un back. Esto me había pasado. Un back, Spani. ¡Ah, y te mató luego luego! ¡No manches! Apenas me tocó. Eso es una falla del juego. ¿A cuánto ibas de vida? Ah, estaba como al 50. No puede ser. Bueno, entonces ya nos vamos a apurar a terminarlo. Hitman tiene un splitter encima. Ya lo mató. Claro que sí. A mí siempre me regresan hasta el principio. O sea, ¿revives hasta el principio? Ajá. O sea, te matan a todos, te regresan hasta acá. Ah, ya. Ok. Bueno, sí. Sí, en eso sí. Sí, es un poco... Pues malo, pero... Te acostumbras porque así ya pasas y me ves bien a la primera. Ok, en un juego normal, teóricamente, tienes a cuatro compas jugando que no necesariamente te ayudan. Esto hay que decirlo, como por ejemplo, la horita. Como estos. Estos compas no hacen nada. Hay que pasear por la vida. Y bueno, nadie los está controlando ahora. Oye, ya no me han metido. Es malo. Y creo que por aquí. Hay un bate. Que a mí me gustan las armas de mi vida. Ahora sí, ya podemos ir tranquilamente. Ok, si ves un arma. Cuerpo a cuerpo me avisas. Uy, mierda, mierda, mierda. Ay, perdón, leve. Smoker, smoker. ¿Dónde está? Acá. En las escaleras. Voy atrás de ti. Sí, nadie se metió en esta partida. Alguien me salvó. Gracias, gracias. Que me estoy curando bien. Por esa vez. Muy bien, muy bien. Oye, no me curó. Leon tiene como barbita y bigote aquí. Y ahora, ¿dónde está eso? ¿Quién se oyó? Un Charger que está... Shit, 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 shit. Hijo de la fuerza. Oh, no es cierto. No era un Charger, mi Dios. Alguien me estorbó aquí. Muérete, ya. Ya se murió. Ay, Dios. De hora. Listo. ¿Qué? ¿Por qué? No, ya, no, ya. ¿Dónde está el que se cayó? Ahí ya lo he levantado. Acá. Vengan para acá, chavos. Ay, negra. Me quedé sin balas ya. Tengo una pistola pitada. Creo que por acá ya hay más balas. Y ahorita va una parte medio difícil. Bueno, el final. El último. Que veo a todas mis pantallas como le disparo a todos y no le veía nada. Por esta puerta. Viertos que me cure. Por esta puerta. Atención. Me carga. Atención, por esta puerta. Ya voy, ya voy. Aquí lo voy. Otros tres. Eso parece un Hunter. Ah, no. Viene un Hunter. Y. Opa. Ahora ya no puedo disparar con nada. Pero por acá creo que hay balas. Una witch. La agarra batazos, ¿no? Porque luego me matan. No me parece nada. Es un maniquí brother. Cómo detrás de la Nick. Aquí que pende. No, aquí no hay nada. Está la witch. Hay un hombre, no hay nada. El baño de mujeres. Buscar. Atención. 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 El baño de mujeres. Sí, ahí está. ¿Tienes una bomba? Sí, espérame. Estoy buscando el baño de mujeres. No sé de la señorita, pero no hay nadie. Era un hacha. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Aquí está la witch. Aquí está la witch. Ay, ya, 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 ya. Aquí está la witch. Ah, ya la asustaron y ya la mataron. Sí, ya voy a meterme al baño de las mujeres. Uy, me empujó. ¿Ya lo mataste Hitman? Ya Hitman estoy escondido en el baño, ¿Ya lo mataste? Ya, ya Ok, gracias Esto es para lo loco, para ver si alguien me mato ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Ok, lo haré yo Ahí voy, ahí voy, dulce No quiero que me acompañes a hacerlo Sube la escalera Uy, no, ya me agarraron ¿Quién? ¿Quién? Me agarró un Jockey No, 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 no Hitman estoy muerto No, pues ya valí, ya valí Un Jockey ¿Qué te pasó? ¿Te agarró el Jockey? No, estos zombies me mataron ¿Te mataron? ¿En serio? No, estoy en mi piso Ah, te tiraron Estoy rodeado de malditos No, ya me mataron Esperanles Uy, no, ya te mataron Mi perro está raro Mi perro está raro Roco, Roco Roco Está reclamando porque te mataron Uy, qué perro Ya, ya Uy, que les hagan lo que puede No manches No, ya valimos Ok, ¿cuál es el plan negro? Eh, es ir rápido y todos juntos Rápido y juntos El plan te acabo de echar a perder Ya me mataron Uy, la katana Listo, estamos todos juntos Vamos a subir las escaleras ¿Cómo es que tienes una espada? ¿La encontré allá atrás? Pues sí, sos druco, ¿verdad? No manches Listo Vamos ¿Cómo van? Lo agarró Lo agarró el yonki Ay, a mí me agarró un Un hunter Me está matando Ya, me tiró Ok Tenía atrás de ti Uno se quincea Ya me salvaron No, tú estabas hasta allá Hola, niñita Ok Ok, ya No traigo nada más que esto Que mis armas Listo Listo Aquí creo que tenemos que bajar Sí Aquí es donde nos salió el tanque hace rato, ¿no? Creo que Yo ya usé mi Yo ya usé mi Mi kit Ok, boomer Boomer charger Out Por acá Por acá Muere Una witch Una witch Y ya No manches Hitman No manches No manches Esa perra Se me mata Como vieron Como vieron Este es uno de nuestros primeros gameplay Así que si te gustó Dale like Comenta Suscríbete Y comparte este video Va a haber una parte 2 Obviamente Así que Yo soy Hitman Y nos vemos Hasta la próxima No